Hola a todos y todas, soy Sara Larrota, como saben estoy estudiando inglés en Malta y en este video les quiero compartir mi experiencia con la escuela que Style Union me recomendó y que estoy muy muy feliz de haber escogido. La escuela se llama Easy y está ubicada en Style Union. Esto es súper importante porque queda cerca de malls, de la playa, de restaurantes, de clubs, pero sobre todo queda en el centro de dos ciudades súper importantes que es Islema y Suiki donde generalmente los estudiantes se quedan a vivir. Esto es muy bueno porque ustedes se pueden ir desplazando hacia la escuela, caminando o en scooter, caminando ustedes se pueden demorar alrededor de 10 minutos o 20 dependiendo de la zona donde vivan, pero generalmente no pasa de esto. Yo veo tres veces a la semana clases en la mañana y dos en la tarde. Esto es súper chévere porque tú puedes aprovechar y vivir en Malta en sus diferentes tiempos y hacer las diferentes actividades que se hacen en estos. También por la mañana tú puedes aprovechar para hacer trabajos y para estudiar por tu cuenta porque de verdad es muy importante hacerlo. En cuanto a la metodología, la principal herramienta es Speaking, pues a través de estas vas pudiendo corregir tus errores gramaticales, vas fortaleciendo tu fluidez y enriqueciendo tu vocabulario y hacer amigos. En general les recomiendo esta escuela del nivel que tiene. Es muy bueno, las personas que encuentras son increíbles, los amigos que haces son divinos y te sientes segura en el aula. La verdad puedes comer todos los errores que tengas, que puedas y la verdad es muy seguro. La escuela tiene diferentes actividades para que encuentres y hagas amigos, estés en constante habla en inglés, lo cual es muy importante. Lo que más te recomiendo es que hables inglés así con personas que hablen en español. La verdad, la verdad, es lo mejor que puedes hacer in-app. Espero que te haya servido este video y hasta la próxima.